En el mismo pabellón de deportes del Real Madrid, donde tuvo lugar el concierto del último de la fila, se celebró unos días después el concierto de los Ramones. Allí hubo de todo, peleas en la puerta, cargas de la policía y un ambiente hard y bastante caliente en el interior del pabellón. El concierto comenzó con el grupo español Bebe Sin Sed y Eugenio Aro nos introduce ahora en el mundo de Ramones. ¡Gracias! 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 ¡Venga, apunta, apunta! ¡Venga, apunta, apunta! ¡Esta es la misión! ¡Venga, apunta, apunta! ¡Venga, apunta, apunta! ¡Venga, apunta, apunta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 No, nunca ha tocado un timbre que yo haya podido oír Es como un ataque aéreo One, two, three, four Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video